Desde septiembre comenzó en la provincia la decimoquinta comprobación al control interno que recientemente terminó las acciones. Acerca de los aspectos fiscalizados durante el ejercicio que abarcó tres de los municipios sinfuegueros y unas 12 entidades, se analizaron aquí las principales causas detectadas cuyo impacto arrojó un daño económico de 88 millones 259 mil 482 pesos. Volvieron las fallas en el cumplimiento de las guías de autocontrol como una herramienta necesaria que en su mayoría no ponen en práctica adecuadamente para impedir descontroles contables por las administraciones, así como la supervisión y seguimiento al estado financiero y económico de las unidades que en ocasiones adolecen de un personal competente en estas áreas claves. Durante la reunión conclusiva del proceso a la que asistió la Contralora General de Cuba Gladys María Bejerano Portela, se informó que solo cinco empresas se evaluaron de aceptable y además las revisiones detectaron tres presuntos hechos delictivos y uno de corrupción. Los más complicados empiezan, hay veces por detalles, por debilidades y llegan entonces cuando no los enfrentamos a los grandes problemas. Entonces, nada es absoluto y pueden haber muchas ideas, pero nadie puede sustituir el autocontrol, la disposición de que cada uno de nosotros quiera hacer cada día mejor su trabajo. Hay que respetar la legalidad, hay que tener orden, hay que tener disciplina, igual que cuando se vaya a hacer el consejo de dirección o cuando el director diga vamos a pasarle revistas a tales y tales temas. Esas comisiones que se crean, esos grupos, tienen que tener la presencia de directivos, sí, de especialistas también, pero de trabajadores. La empresa de trabajo sí se aplicó, lo que pasa es que se aplicó en una misión equivocada. Era una empresa que funcionaba 20 y llevaba muchos años con resultados positivos. Este año ha pasado todo lo contrario. Una empresa que con más de 22 años nunca había tenido pérdidas, este año la tuvo. Un centenar de profesionales y junto a ellos estudiantes universitarios de carreras afines con la actividad posibilitaron el desarrollo eficaz y estratégico que caracterizó a esta comprobación nacional al control interno en Cienfuegos. Cuando digo que perdemos un dinero, decimos que perdemos recursos y tampoco el país está en condiciones de que por falta de control perdamos algunos recursos de la economía que son vitales para lo que estamos diciendo. Y yo en la última intervención del estudiante de Derecho, yo digo que donde hay una trilogía, es decir, donde está el contador, donde hay un auditor y donde hay un asesor jurídico como el que ella está pidiendo, yo creo que se garantiza también que hay un control interno real en cada una de las entidades. Lecciones para perfeccionar la gestión de las empresas estatales, donde el cumplimiento de las medidas establecidas por la guía del autocontrol interno podrán evitar a los administrativos desaciertos en el manejo económico y financiero de las entidades a su cargo. Mayelin del Sol, Notizur.